Frank, esto es una sección de preguntas rápidas y respuestas cortas, o sea, tenemos 80 segundos. ¿Te parece? ¿Estamos de acuerdo? Si no lo sabe, si no sabe la respuesta o duda mucho, dice a pasapalabra que usted ya estuvo ahí y lo hizo muy bien, así que se va a dar respuesta a un porro pinto. Quiero decir que Leo Burgueño ya me quitó una pregunta ya, pero bueno. Faltó todo el protocolo. Hoy, Frank, comienza a correr el tiempo a partir de ahora ya. Tu mejor amigo de la Sub-17. Neira. El mejor partido de Frank Lobos en el Mundial. ¿Cómo? El mejor partido de Frank Lobos en el Mundial. ¿El mejor qué? Es que no sé... Partido. El mejor partido en el Mundial de Frank Lobos. ¿El mejor paso o el mejor gol? Partido, el encuentro. Partido, el mejor partido. Ah, el mejor partido fue el que nos dio la clasificación a la segunda fase, que fue muy emocionante. ¿Rosenthal o Neira? Neira. ¿A quién le tenía menos fe en los penales? A Lobos, Tapia, Galas o Garrido. ¿Galas? Galas. El gol que más gritó Frank Lobos. El gol que más gritó. El que hizo Héctor Tapia casi una media chilena. ¿Quién fue más aplaudido en Piña 94? Paulina Rubio, Alejandro Sanzo o Frank Lobos. Frank Lobos. ¡Esa! ¿Dónde fue mejor jugar? ¿En España, Japón o Brasil? España. ¿Club donde te hubiese gustado jugar? En Flamengo. Un título de Colo-Colo, uno de los tres que ganaste. Yo creo que hay que dar 10 segundos más porque hubo un problema de comunicación. Oye, es que se cortaba. Se cortaba. Sí, sí, sí. Faltaron dos preguntas y esas dos preguntas los 10 segundos entran. No, no. Quedamos ahí entonces, querido Frank Lobos, te agradezco. Ah, bueno. Ah, me van a dar los 10 segundos, me van a dar, me van a dar. Sí, suena mucho el teléfono, sí. Es un título de los tres que ganaste en Colo-Colo, ¿uno que más te marcó? El del año 96. El del año 96 porque fueron mis inicios como jugador de fútbol profesional, titular en Colo-Colo y teníamos un pedazo de equipo. Fueron los mejores títulos que obtuve en Colo-Colo. Y ahí se nos fueron, pero está bien. Dicen que yo tengo mal internet, Tamara, mi internet no. Marcelo, paga internet, ¿viste? Perjudicaste a nuestro invitado por no pagar internet. Pero bueno. Pero está bien. Ahí está la... Perdillo. Perdillo. Le vamos a mandar un regalo a Frank Lobos. Oye, agradecerle a Frank Lobos. Agradecerle a Frank Lobos la conversación, todas estas anécdotas que nos contó esta historia, este sentir de esa generación de 1993 que hoy desde las 20 y 15 horas se va a poder revivir algunos de esos partidos que él estuvo ya en Japón, en esa histórica actuación de la selección china que se quedó con el tercer lugar.